La actriz Eiza González y la cantante Dana Paola están deslumbrando este 2020 con sus nuevos proyectos que presumen en sus redes sociales. Eiza González acaparó varias miradas con su vestido dorado en la fiesta de los premios Oscar, pero esta aparición no será lo más relevante que realice en este año. En abril podremos ver a la mexicana en el noveno lanzamiento de Fast & Furious y, mientras el estreno llega, está disfrutando de colaborar con la artista Sara Baba en una fotoserie. El proyecto que lleva una semana en Instagram se titula Bonjour Bitch y se trata de una colección de imágenes en las que Eiza González posa con poca ropa. La artista australiana fijó la mirada en Eiza González para que hiciera realidad una historia escrita sobre imágenes. A la par que vemos a Eiza en diferentes poses y cambios en la locación, en cada foto aparece una especie de subtítulos que explican mejor la escena. El personaje que interpreta a Eiza en la fotoserie está pasando por una etapa de despecho después de una ruptura coma, ya que en el texto dentro de las imágenes se encuentran mensajes descriptivos y motivadores. En la mayoría de las imágenes, la mexicana aparece cubierta solo por sábanas y en poses atrevidas, por lo que sus seguidores no dejan de mandarle piropos. Aunque la galería resultó un gran acierto para que Eiza González consiguiera más fans en redes, pronto fue desbancada por la cantante Dana Paola, quien dejó ver sus sensuales movimientos mientras bailaba su reciente tema sodio. En la descripción del vídeo de la jueza de la academia, la joven artista relata cómo le costó montar la coreografía de su canción y resaltó que ahora se encuentra muy feliz porque en sus ensayos los pasos salen mejor. Dana Paola agradeció a sus bailarinas y a su coreógrafa que hicieron posible que sodio tuviera un baile muy llamativo. Con atuendos deportivos, Dana Paola y sus acompañantes aparecen moviendo las caderas, los brazos y dando giros al ritmo de sodio. Los seguidores de Dana le dejaron varios mensajes de apoyo en los comentarios y la felicitaron por el éxito que tiene en su nuevo sencillo y su gira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!